Segundo día de bloqueo en Villamontes, nos trasladamos en vivo hasta la terminal Bimodal. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? José Luis Alba, adelante. Luego de que se haya reactivado el bloqueo a la altura de Villamontes, como podemos observar, intenso movimiento a lo que se registra a esta hora de la noche en la terminal Bimodal de Santa Cruz. Vamos a consultar a una de las encargadas que venden boletos a los destinos de lo que es Villamontes y Acuiva, además de Tarija. ¿Cuál es la situación en cuanto a la venta de pasajes para esta parte del país? Bueno, por el momento, mire, se ha suspendido por motivo de bloqueo en Villamontes. ¿Se ha suspendido la venta de pasajes? Exactamente, sí. ¿Desde qué día exactamente? Del día lunes, ya. No hay salidas para Acuiva. ¿Qué pasa para los destinos de Villamontes, también, además de Tarija? ¿Hay venta de pasajes normales? No, los pasajes todos se han suspendido exactamente por motivo, pero hay mucha demanda, pero la verdad no hay salidas. Todo suspendido. ¿Se ha realizado algún tipo de transbordo, alguna vía alternativa para llegar a estos destinos? Sí, de Villamontes agarran otro bus, no es cierto, como hay trufo y todo, pero la verdad, de aquí no está saliendo nada. ¿Cuántos buses, más o menos, aproximadamente, se tiene el reporte de que están varados en esa zona? Uy, muchísimos, la cantidad, muchas. Las que están allá no han podido llegar acá. ¿Comunicado oficial de tránsito? Todavía no han informado, no hay salidas, por el momento. ¿Qué dicen los pasajeros en cuanto a esta situación? Está un poco molesto, sí. ¿Han llegado a poder comprar pasajes? ¿Hay bastante demanda a este destino del país? Claro, de demanda a ver, claro, pero no pueden, porque el tránsito también a nosotros nos molesta igual. ¿Se tiene conocimiento de que se va a levantar esta medida en los siguientes días? Por el momento no, hasta que no sea nuevo aviso de tránsito. Muchas gracias. Con estas imágenes retornamos a Estudios. Estudios.